¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Tormun! ¡Gordito! ¡Hola, gordito! ¡Hola, gordito! ¡Hola, pernillo! ¡Hola! ¡Tormun! ¡Dile hola a la cámara! ¡Dile hola! ¡Hola, bello! ¡Ya ha hecho el niño! ¡Ya ha hecho el niño guapo! ¡Tormun! ¡Tormun! ¡Hola, bebé! ¡Qué ha hecho el gordito! ¡Ay, ay, ay! ¡El gordito! ¡Ay, el gordito! ¡Ay, gordito! ¡Vente, ve! ¡Tormun! ¡Gordi! ¡Ah, niño guapo! ¡Bichillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, que le gusta que le rasqueen! ¡Ay, que le gusta que le rasqueen! ¡Ay, que le gusta que le rasqueen! ¡Dolme! ¡En TV! ¡En TV! ¡Venga, bebé! ¡Termin!